A veces hablar de dinero es un poco incómodo, pero otras veces es obligado. Vosotros como deportistas, lógicamente, en algún momento habéis tenido que hacer esa reflexión. Bueno, yo voy a vivir del water polo, del atletismo, del pentatlón moderno, y de esa reflexión, ¿qué conclusiones habéis sacado? Luego hablaremos de que todos tenéis formación académica, y además vivís de ello, pero cuando hacéis la reflexión esa de yo voy a vivir de mi deporte, ¿qué conclusión llevas? Yo en mi caso, por ejemplo, siempre hemos dicho que el water polo vives al día a día. O sea, no es un deporte que te dé para ahorrar y ganar millones, y como mínimo lo que se está viviendo. Sí que es cierto que se está incrementando, y cada vez hay más clubs que empiezan a apostar. Ya no hablo solo de selección, porque al final cuando estás en selección recibes las becas Hado, que eso es otra historia, y por lo que realmente nosotros, el otro día hablaba con Jennifer Pareja, un waterpolista también que me llevo muy bien y que ahora lleva el tema de las becas Hado, y le digo, Jenny, es que falta mucha desinformación al deportista. O sea, a veces me da la sensación de que los deportistas, sí que hay gente que nos informa mal, nos informamos mal, pero hay veces que tú no sabes de dónde te llega todo, porque tú estás centrado en el deporte, en entrenar, y lo otro te va llegando. Y yo le decía, falta mucha información de dónde estás recibiendo todo ese dinero, de qué viene, qué esfuerzos hay que hacer, dónde hay que echar una mano, porque al final siempre decimos, no, estoy en esta entrevista, estoy en esta mesa para ayudar a mi deporte, y ya, pero a lo mejor podrías ayudar de otra manera, y nos falta eso a veces, ¿no? Y en nuestro caso, como decía, pues en Waterpolo sí que creo que es algo que se vive más a diario, con las becas Hado, cuando estás en selección es una ayuda que es muy, muy positiva, pero cuando ya dejas de estar en selección también es cierto que esas becas desaparecen. Por lo tanto, lo que es Waterpolo, nuestra reflexión es al día a día, sí que es cierto que yo estoy, por ejemplo, en mi caso agradecida a mi club, al Club Natasio Sabadell, porque creo que tenemos un sueldo digno como para poder permitir seguir jugando, y yo de hecho había pensado, este año lo dejo y al final me retiro uno, seguramente el año que viene, pero porque también me puedo permitir y tengo un sueldo para vivir, pero, bueno, todavía falta. Los medios económicos es un debate que siempre está ahí, ¿no? Vosotros también lo habréis vivido. ¿Cómo lo habéis gestionado, Chuso, a lo largo de tantos años tú y Aleix, tú un poco más joven? ¿Cómo lo habéis gestionado en vuestros casos? Claro, cuando estamos hablando de deporte general, hay muchos deportes que son minoritarios. Sabemos que aquí en España, pues el futbolista y determinados deportes que pueden profesionalizarse y si más o menos les puede permitir, pues para tener luego un futuro. Yo ahora que he venido del Campeonato Europa de Atletismo allí en Roma, y los italianos han hinchado ganando medallas, han ganado 24 medallas, si no me equivoco, y claro, veíamos la comparación, es que claro, si tú ya ves determinados detalles, en el mismo Campeonato Europa, ya allí todos sabemos que en Italia, bueno, si no, pues se explica, es muy fácil de entender, la gran mayoría de los deportistas están incardinados o en los carabinieri, o en determinados cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas y demás. Y entonces tú ya ves allí en el mismo Campeonato Europa, stands de la Fiamme Gale, de los carabinieri, del ejército, pues para intentar promocionarse y recaptar. Eso es algo claro. ¿Qué le da al deportista? Ya una cierta seguridad. Luego ya en el futuro decidiré si me convierto en un policía o sigo en la carrera militar, etc., cuando la deje. Pero eso le da al deportista una cierta seguridad, cosa que aquí en muchos casos no se da, y claro, cuando llega un chico que tiene un cierto talento, pues empieza a dudar si me dedico más a la universidad, no lo tengo claro, es que no veo el futuro aquí. Entonces todo eso se tiene que ir mejorando. Hemos mejorado muchísimo, porque claro, yo te hablo de una época en que te preguntaban, decían, no es que me dedico al deporte, algo así, y te decían como, que ah, vale, mi hijo también juega al baloncesto. Y te decían, no, mire, que yo me dedico... Y luego te preguntaban que qué hacías de verdad, ¿no? Claro, deportista. Y cómo te ganabas la vida, ¿no? Entonces ahora ya se está regularizando toda la ayuda a la seguridad social de los deportistas, cosa que hasta ahora no se había hecho, se ha mejorado muchísimo, pero claro, nos queda algo por mejorar, y sin ninguna duda, y estoy seguro que Alejandro Blanco estará de acuerdo conmigo, nos queda esa asignatura pendiente de saber cuando el deportista se retira, qué hace con su vida, porque yo he tenido la gran fortuna de que tenía muy claro lo que iba a hacer, pero no todos tienen esa gran fortuna y les entra una etapa de incertidumbre. Entonces una persona que ha dedicado muchos años de su vida o los mejores años de su vida al deporte, pues que luego se le pueda incorporar al mundo laboral, pues se tiene que dar una cierta facilidad, claro, Aleix no habrá tenido la misma fortuna de hacer las prácticas médicas o yo las que he tenido para incorporarme al mundo laboral, pero claro, tenemos otras habilidades y otras competencias que hemos adquirido en el deporte, entonces eso a cualquier deportista se le debe valorar para luego incorporarse al mundo laboral sin tanto problema o sin tanta incertidumbre y eso hará que también puedan dedicar, decir, oye, pues me voy a dedicar todos los años que pueda al deporte, porque luego ya sé que después voy a tener muchas puertas abiertas. Tu caso, Aleix, es significativo, porque imagino que en un momento dado dijiste, bueno, pues me encamino hacia la medicina y me veo casi obligado a dejar el deporte o no fue así tal cual. Bueno, yo siempre he intentado llevar una carrera dual que creo que es una de las mejores cosas que hacen los deportistas aquí en España, la mayoría de deportistas están haciendo las dos cosas a la vez, estudian y hacen deporte, incluso algunos también trabajan, entonces, bueno, es que tenemos esa capacidad, ¿no? Y también que las universidades nos pongan esas facilidades, ¿no? De decir, ostras, pues mira, si no puedo hacer las prácticas este día porque tengo un campeonato del mundo, pues al menos que me las cambien y no solo pongan trabas. Yo me he encontrado con las dos caras, la cara más amable y la cara más amarga, desde un profesor que me ha dicho, oye, tienes que escoger, a profesores que me lo han facilitado todo y me han dicho, oye, Aleix, las prácticas las puedes hacer en agosto cuando tienes vacaciones. Entonces, yo me he pasado muchos agostos en Valle de Brón haciendo prácticas, pero bueno, sacrificas a lo mejor tus vacaciones para hacer otra cosa que también te gusta y que al final vas a acabar viviendo de ello. Yo creo que el mundo del deporte es mucho sacrificio en muchos campos, no solo en el deporte, sino también en, bueno, en cómo te organizas y, pero eso también te da habilidades. Luego, cuando solo te dedicas ya, no solo al deporte, ya te dedicas solo a tu especialidad o a tu área, pues también te sobra tiempo y dices, oye, ¿ahora qué más hago? ¿No? Porque estás acostumbrado a compaginar, yo qué sé, pues con cinco deportes, prácticas de universidad, tal, ahora solo trabajas. Claro. Bueno, hago de todo, me da tiempo a todo. Pero bueno, te da estas habilidades que creo que también es importante. Y por la parte económica, pues yo lo que te puedo decir es que nosotros tenemos que estar muy agradecidos siempre al Consejo Superior de Deportes y al Comité Olímpico Español que son quienes realmente ponen las herramientas encima de la mesa y nos permiten desarrollar también estas carreras duales. Y ahora mismo también un poco haciendo bandera de mi hermana que ella está haciendo veterinaria y lo está compaginando con excelentes resultados en Pentathlon, pues una chica que tiene muchísimo talento y esperemos pueda brillar en los Juegos de París, pues es una persona que lo está compaginando todo y está sacando muy buenos resultados. Pues bueno, yo también la ayudo con mi experiencia y con todos aquellos pequeños detalles que durante muchos años yo he ido sufriendo en primera persona, pues ahora yo intento que a ella le sea un poquito más fácil.